Con título no, estoy interesando el curso, pero bueno, empecé como colaborador este año, en un principio ayudando a Hernán Lingua ahí en argentino, como colaborador y ayudante de campo, y ahora en este segundo semestre en la clausura ya al frente de la cuarta división, así que el primer campeonato. Primer campeonato, mirá si no hay motivo para celebrar este día de él, director técnico de fútbol, que bueno, te van a tocar, se suspendió este fin de semana por el tema de las lluvias y todo lo que trajo aparejado en la región, pero tenés dos fines de semana con pura adrenalina. Sí, sin duda, se lo dije a los chicos, son dos semanas de disfrute, en lo personal, como objetivo, yo ya cumplí, los dejé en la final, y bueno, era un objetivo que nos habíamos trazado con muchas dificultades durante este semestre, pero finalmente se pudo lograr porque hay un gran grupo humano y también en cuanto a condiciones de los chicos futbolísticos, y bueno, están ellos, ¿no?, en poder ponerle y decorar el año con un título, así que bueno, con mucha expectativa también, contra un gran rival que ya hemos enfrentado, por supuesto, y que sabemos que tiene que tiene ver un gran equipo, como en todas sus divisiones formativas, así que bueno, con la responsabilidad de asumir estos últimos dos partidos de la mejor manera posible. Bueno, con un equipo que, a ver, si bien esta es tu primera experiencia dentro del campo, nunca te fuiste del club, jugador, colaborador, integrante de la comisión, siempre estás ahí cerca, relatando, por supuesto. Sí, por algún motivo siempre uno está colaborando con el club, es algo que, bueno, solamente los que están adentro de una institución saben de lo que hablo, ¿no?, del sentido de pertenencia, de tratar de colaborar, no solamente en el fútbol, sino en cualquier disciplina, así que bueno, siempre tratando de aportar lo de uno, me vino a buscar Pablo Natali en el comienzo del año y sinceramente que no lo dudé ni un instante, le dije, sí, estoy, por el tema económico no había problema, me arreglaba con lo que sea y bueno, la idea era ayudar, dar una mano y esto le vas agarrando el gusto y viste, ya me inscribí al curso técnico para el año que viene y uno que, soy diría que para hacer algo tiene que estar formado y bueno, no quiero dar ventaja en nada, por eso, si siguen confiando en mí para el año que viene, voy a estar un poco más capacitado. Bueno, capacitado desde lo, obviamente la teoría y lo demás, todo lo otro, creo que los jugadores o aquellos que alguna vez han vestido una camiseta, lo tienen innato, ¿no?, conocer y tratar de darle a los chicos las herramientas necesarias, ojalá que sea exitoso, pero hoy hace exactamente 55 años que se celebra en la Argentina el Día del Director Técnico, fue allá por el año 1963, un 13 de noviembre donde se impuso la fecha del 13 de noviembre como el Día del Director Técnico de Fútbol. ¿Por qué este día? Porque fue el momento en el que se creó la asociación que nuclea a los entrenadores que se llama ATFA, Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. ¿Dónde vas a hacer el curso, Ariel? Mirá, para aquellos que no lo saben, precisamente Hernán me tiró la data, Hernán Lingua, están haciendo las inscripciones en Montevoy, van a retomar en Montevoy el curso para el 2019, están tomando las inscripciones, así que todavía no está confirmado, porque precisamente ATFA pide un cupo mínimo y máximo para poder realizar el curso. Hasta este año se hacía únicamente en Rosario, pero para los que somos del interior todavía, se hace casi inviable, porque tenés tres días de cursado, lunes, martes y jueves, de 7 a 11 de la noche, entonces para los que tienen que viajar y demás, se hace muy costoso y todo a trasmano. Entonces, estas pequeñas oportunidades para los que somos más del interior, creo que no hay que desaprovecharlas, y paso el chivo, Marga, y después si querés te paso el contacto para que puedan hacer... No, no, se lo van a actuar. Que nos pase el chivo así lo comemos, no que pase contacto. Sí, también podría ser. El año que viene se hace en Montevoy, si los cupos están dados, lo vamos a hacer allí, y si no, será vía online, porque ATFA tiene un curso de campus virtual, en el cual se puede hacer en cualquier momento del año, así que también por ahí vale la recomendación. Ariel, bueno, te saco un poquito de la función del técnico, porque sé que sos un gran apasionado del fútbol. Bueno, y quería tu impresión, tu comentario acerca de este excelente momento que está viviendo el fútbol argentino a nivel internacional, con los dos equipos más representativos de la Argentina en esta superfinal de la Copa Libertadores de América. Bueno, creo que más allá de la pasión que mueve el hincha de arriba y de boca, es un momento de disfrute, de celebrarlo, ¿no? Porque los ojos del mundo están posados en estos dos partidos, creo que se brindaron a pleno los equipos y más allá de lo que alguno especulaba con algún resultado, se dio un lindo partido, ¿no? De muchos goles y de algo que veníamos reclamando, porque uno cuando mira el fútbol europeo siempre dice, ¿cómo pueden salir dos a dos, tres a tres, los diferentes resultados con muchos goles? Y acá siempre como que se especulaba mucho y se jugaba la defensiva. Bueno, no pasó, afortunadamente los cintas pudieron disfrutar de muchos goles, hablo de los cintas de los dos lados, ¿no? Así que dejando de lado todo tipo de suspicacias y cómo llegó uno, cómo llegó el otro, creo que estamos ante la presencia de un hecho histórico, sin precedentes, y que afortunadamente la Copa va a quedar en la Argentina, y eso está bueno y para el fútbol viene realmente muy bien, porque a nivel sudamericano se sigue pisando fuerte, como se dice, y esto hay que disfrutarlo. A ver, ¿pensás que el gol doble visitante en esta instancia final, que no esté convalidado, significa el hecho de que los dos equipos hayan sido atacantes y se ha dado este número importante de goles? Sí, puede influir. De todos modos, el hincha de River se lamentaba, ¿no? Que el gol no valga doble, porque estaría con una mano ya en la Copa Libertadores, si hubiese valido doble a ser dos, ya tendría un plus la revancha. Esto obliga, como bien decís, que el próximo partido se vayan a jugar a ganar o ganar, no hay que andar con especulaciones y nada. El que gane va a ser campeón, entonces por ahí también está bueno. Sí, sí, de todas maneras, en tren de especulaciones, creo que si el gol de visitante hubiese valido doble, no creo que el partido se hubiese dado de la misma manera, o tal vez los recados hubiesen sido totalmente distintos. Acá lo importante para los dos equipos era ganar más allá de cualquier tipo de resultados. Coincido, Ricardo, sí, tal cual. Quizás River con un gol se hubiese conformado y no hubiese ido a buscar el empate. Hubiese sido otra historia, también. Creo que la apreciación tuya es correcta. Por eso está bueno que en la final se cambie un poco el reglamento. Lo que sí cambiaría es el reglamento a la delvillense, en el cual la ventaja deportiva en la final no debería existir y deberíamos volver a los penales y a la diferencia de gol y dejarse enbromar con eso de la ventaja deportiva que no le hace bien. ¿Cómo se define en cuarta? Digamos que no hay tercer partido y hay que definir por penales. Claro, en la final sí, tenía que ir partido ganado por uno, partido ganado por el otro, treinta minutos de alargue, penales en todo caso, sí, es cierto, le daría mayor emotividad y y mayor posibilidades a los dos equipos. Sin duda, hubo antecedentes de un sarmiento campeón con tres empates y me parece que no no corresponde, fueron dos cero a cero y uno 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 a uno, Montegué y también con Matienzo, hace un par de años atrás, se acuerda un gol de de Sequierda Scaldán y que está jugando a nivel profesional, y bueno, fueron tres empates y es una lástima, porque también se pierde un poco de de ciega, está de color, de entusiasmo, el hecho de empatar te deja un sin sabor distinto en el cual vos no ves victorioso de equipo, pero bueno, son las son las reglas del juego y hay que adecuarse a ellas. Sí, de todas maneras, yo creo que volviendo a lo que te consultaba, el River Boca, lo importante que los dos equipos argentinos dejaron atrás a los equipos brasileños y que, bueno, están los dos en la instancia mayor del fútbol de América y creo que el hecho de llegar los dos a la final es lo que hoy el hincha argentino tiene que disfrutar. Sin duda, sin duda que es así. Y usted como hincha de Boca, ¿cómo lo vivió, Ricardo? No, yo lo viví bien, realmente. Sinceramente, lo que quería es que Boca esté en la final y que River esté en la final, porque es cierto, uno que viaja un montón, vos te das cuenta que a nivel internacional lo que se fija la gente es eso y bueno, y que estamos en alguna manera superando en este momento al fútbol de Brasil, si bien a nivel selecciones últimamente nos terminan ganando, yo creo que esto es un buen indicio de que estamos en el buen camino y el hecho de que el primer partido haya terminado en paz también, creo que es un ejemplo de que debemos tomar en cuenta, o sea, somos rivales y no somos enemigos, creo que esta es la premisa y el juego limpio que tenemos que llevar en todas las canchas de fútbol, como una forma de vida también. Sí, tal cual, coincido. Hay que esperar la revancha, si fuese campeón River no pasaría nada, hay que ver qué pasa si sale campeón Boca, a ver cómo se comporta la gente de River también, ojalá que se ve todo como se dio en la primera final y que termine todo de la mejor manera para dar una buena imagen al mundo, sobre todo que nos va a estar mirando una vez más dentro de dos sábados. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo Ariel y en vos felicitamos a todos los directores técnicos, directores tácticos de fútbol en esta jornada tan importante para ustedes. Abre extensivo el saludo para esto que tanto nos apasiona, así que un abrazo grande para todos los que son técnicos en el fútbol, que trabajan en el fútbol de Marcos Juárez y del Liga de Ligiense, así que un gran abrazo para todos y que disfruten su día. Mira, y ojalá que se dé el campeonato, así después del año que viene, cuando se dé el curso en Montegüey, le digas a tus colegas, mira, yo fui campeón antes de tener el título. Ah, pero hay un montón. Sí, voy a tener con qué respaldarme, ¿no? Pero por supuesto. Es lo de menos, es lo de menos.